Desde este domingo, 10 de agosto, Vale TV, en alianza con la Embajada Argentina, trae a tu pantalla 12 extraordinarias películas en estreno para el disfrute de toda la familia. Ciclo de cine argentino, desde este domingo a las 4 y 30 de la tarde, por Vale TV, el mundo en un solo canal. ¡Gracias!